Asiste como invitado de honor el senador José Francisco Yunes Zorrilla al arranque de obra de rehabilitación de la Plaza de la Juventud en el municipio de Nanchital, Veracruz. La anfitriona del evento, la primera autoridad municipal, maestra Brenda Ester Manzanilla Rico, le dio la bienvenida al legislador que en su gira por el sur visita este municipio y escucha las necesidades del cabildo y de la ciudadanía. Se contó con la presencia de la diputada federal Patricia Peña Recio, el diputado local Ciro Félix Porras y del alcalde de Hidalgotitlán Octavio Omar López Castillejos, así como asistió el secretario de la sección petrolera número 11 Ramón Hernández Toledo, Ediles y Ciudadanía de Nanchital. Nanchital porque hay varias obras inconclusas y varios proyectos que yo le quería plantear y de mil amores aceptó, me sorprendió mucho que nos avisó que de manera inmediata que venía de visita aquí a Nanchital y muy contentos, muy contentos porque lleva varias propuestas por parte del cabildo donde estamos solicitando algunos de apoyo con algunos recursos y con el apoyo para sacar o destrabar algunas obras que tenemos por ahí inconclusas. Hablaban de Chico Valderas. Así es, en primer lugar tengo lo del Auditorio Chico Valderas que es lo que nos surge a nosotros que no queremos que lleguen los 15 años de ese proyecto y siga sin llevarse a cabo y es parte de las peticiones que lleva de la mano junto con otras acciones que queremos implementar aquí en el municipio. Se hace la rehabilitación, se van a construir por ahí algunos espacios recreativos, unos locales, áreas verdes, vamos a tener lo que es el estacionamiento, se va a reacondicionar lo que es el estrado que estaba mal ubicado, lo vamos a cambiar de posición y va a ser un espacio totalmente enfocado a la juventud en Nanchital donde esperemos que sea recreativo, donde puedan tener venta de algunos productos, pero sobre todo de servicio para la comunidad porque estamos implementando lo que es la rehabilitación del embarcadero con una ciclopista por ahí para que los jóvenes puedan también y los niños puedan hacer uso de esos espacios. Yones Zorrilla en su visita a Nanchital reiteró su compromiso de apoyo para esta ciudad con la gestión ante el Congreso de la Unión para dar respuesta a las peticiones que le hicieron llegar de mejorar los accesos a Nanchital, buscar recursos para continuar la obra del distribuidor vial y revisar el tema de la seguridad en la región sur. Evidentemente los temas que integran los municipios de la región son los prioritarios, hay que ver cómo se resuelven los accesos de aquí a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos y Nanchital con la carretera federal y también los temas que tienen que ver con los espacios recreativos, con los espacios prioritarios para la convivencia en Nanchital, como es ya la conclusión de una vez por todas del Auditorio Chico Valdez. Sumarnos a los esfuerzos que han realizado tanto la alcaldesa de Nanchital, Brenda, como el alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín, para resolver el tema de la reparación del puente Coatzacoalcos y evidentemente sumarnos a todas las acciones de prevención de cara al cierre que tendrá lugar los primeros días del próximo mes, pero más allá de esto, resolver de una vez por todos los accesos y eso requiere infraestructura. Así que aquí el gran compromiso es sumarnos a la visión del gobernador por generar condiciones de desarrollo regional y desde luego generar las condiciones para que esta región siga siendo prioridad del gobierno. Gracias. 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 Gracias.